Esto está bueno, Paola. No sé dónde acomodarte, no sé de qué color pintarte. No sé muy bien en qué nombre darte, si te veo por la calle. Pero sé que tú me miras a los ojos y es algo bonito. Sé que yo siempre quiero más. No sé por qué, si fue solo un instante, se niega el tiempo a borrarte. Fue una fina sombra que dejaste de algo hermoso, inexplicable. Pero sé que tú me miras a los ojos y es algo bonito. Sé que yo siempre quiero más. Sé que tú me miras a los ojos y es algo único. Sé que yo siempre quiero más. Sé que tú me miras a los ojos y es algo bonito. Sé que yo siempre quiero más.